Muy bien. Excelente. Bienvenida, Andrea. Gracias por tu tiempo. Permíteme presentarte. Tú ampliarás un poco más esta presentación. Eres enóloga. Estás desde el año 2011 en Doña Paula y desde el año 2014 eres la segunda enóloga de la bodega. ¿Eso es correcto? Es así. Es así. Sí. Trabajo en Doña Paula desde el 2011. Para los que no saben, la bodega está en Mendoza, Argentina. Y desde el 2014 hasta el día de hoy ocupo el puesto de segunda enóloga. ¿Qué significa segunda enóloga en una bodega? Suena así como su chef o segunda al mando. ¿Es eso, sí? Bueno, la verdad es que, sí, en las bodegas de medianas a grandes hace falta más de un enólogo. Por una cuestión técnica, de logística, administrativa y, bueno, nuestra bodega es el puesto de un primer enólogo, un segundo y un tercer enólogo. Gilberto, ¿se entrecorta? ¿Cuáles son tus funciones específicas como segunda? Yo te escucho bien. Bien. Bueno, en este momento estamos sin primer enólogo, quiero decirte. Ok. Así que, pero sí, como vos decís, la primera al mando ahí en el área. Así que estoy como responsable técnica ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura, acá en Mendoza. En Argentina hay que registrarse para poder ser técnico de una bodega. Bueno, estoy a cargo de, soy la que firma, digamos. Ok. Estás de primera, interina. Exacto, sí. Sí, sí. Cuéntanos un poco, tu papá también es enólogo. Él fue una, aunque no trabajan en el mismo campo, me imagino que fue una influencia importante para tu destino como enóloga. Bueno, claro, la verdad es que mi papá es licenciado en enología, pero él se dedicó siempre a la industria de la aceituna y del aceite de oliva, es su pasión. Y, bueno, y también se dedicó a la docencia y vinculó a las dos áreas y trabajó mucho en proyectos técnicos para el gobierno. Gilberto, yo a vos te veo entrecortado. Vos a mí me escuchás bien. Yo te escucho perfecto. Bien, ok. Bueno, entonces mi infancia, la verdad que fue acompañándolo a él en estos proyectos, donde tenía a cargo la idea de idear escuelas técnicas, donde había que montar laboratorios, bodegas a nivel piloto, fábricas dentro de las escuelas, así que la verdad es que lo acompañaba en ese proceso, y me gustó mucho y me llevó a decidir elegir un colegio técnico en la secundaria, elegí un colegio técnico, soy enóloga del secundario, y posteriormente elegí, seguí la carrera universitaria en enología. Ok. Y entiendo que has estado en Francia y has estado en otras bodegas de Argentina. Cuéntanos un poco esas experiencias previas antes de llegar a Doña Paula. Bueno, claro. Bueno, en este colegio técnico, como te comentaba, en el último año, surgió un intercambio cultural con Francia, donde alumnos de los colegios técnicos de Mendoza, Juan, éramos 40 en ese momento, hicimos un intercambio a la región de La Borgoña, nos recibieron allá en el Liceo Viticol de Bonn, y estuvimos un mes, un mes largo, cinco semanas, recorriendo zonas vitivinícolas de la mano de dos, así que, bueno, imaginate como estudiante y a punto de salir del secundario, para mí fue todo un mundo, descubrir desde viajar a otro continente, desde Francia, desde los viñedos, bueno, eso me rompió un poco la cabeza con respecto a la enología. Después, estando en la facultad, empecé a trabajar en las vendimias, en la cosecha, durante el año es medio difícil trabajar y estudiar a la par, pero las temporadas se pueden hacer, y tuve la posibilidad de trabajar con un enólogo que admiro muchísimo, que me enseñó un montón, y que es Mariano Di Paola, no sé si lo has escuchado nombrar. Sí, lo he escuchado, pero cuéntanos un poco más sobre él, a los que no los conocen. Bueno, Mariano es un enólogo de la camada vieja, te diría, de la que se sabe todo, la enología vieja, la enología nueva, es una persona que tiene alma de docente, entonces vos estabas trabajando en la bodega y él iba pasando y se te arrimaba, y un trabajo de rutina se pasaba a hacer una clase, así que lo admiro un montón, él es enólogo de La Rural, del grupo de Rutini, de Rutini Wines, y la verdad es que lo admiro un montón. Bueno, ahí aprendí mucho esa temporada, después de La Rural pasé una temporada en Navarro Correas, en la parte de Viñedos, después pasé unos largos años donde tengo mi corazoncito también, en Echar, del grupo Perno Ricard, donde sigo hoy muy ligada a mucha gente de ese grupo. Después pasé una temporada en Esmeralda, del grupo Catena, y finalmente llegué a Doña Paula. Excelente, ha sido un buen recorrido, que te ha dado mucha experiencia, sin duda. Sí, la verdad que está bueno, está bueno conocer las distintas industrias, las distintas formas de trabajar de cada enólogo, cada enólogo tiene su manera de ver el vino, de elaborarlo, y no hay una mejor que otra, simplemente con aprender todas las posibilidades se amplía el abanico que uno tiene después para ir mejorando. Cuéntanos ahora sobre la bodega. Aquí tengo una imagen donde se ve la bodega, y por supuesto no puede faltar en Mendoza la cordillera de los Andes. Exacto. ¿Ahorita en qué época de la vendimia están? ¿Ya se acabó la vendimia? Nosotros terminamos la vendimia hace 10 días, el 2 de abril. El 2 de abril terminé una cosecha anticipada, una cosecha que se vino tres semanas anticipada. Normalmente en esta época hemos estado cosechando. Si tuviera pedido esta entrevista hace dos o tres semanas, ni me hubieras leído los mensajes seguramente, porque es una locura. Sí, tenemos este año una realidad totalmente distinta. Te cuento primero por esta vendimia que fue bastante atípica, fue muy anticipada, tuvimos muchos días de calor, con temperaturas muy altas y pocas lluvias. Esto hizo que se adelantara, ya te digo, la madurez principalmente en las bubas tintas, unas tres semanas. Por otro lado, nosotros particularmente estamos con una capacidad en la bodega menor a la que podíamos recibir de uva, así que tuvimos que hacer ahí un par de tareas logísticas para desocupar la bodega y poder ingresar la uva. Y en medio de todo eso surgió lo del coronavirus, así que se complicó bastante. Pero bueno, fuera de eso, la calidad de los vinos se viene excepcional. Buenísimo. Aquí nos están preguntando cuáles uvas tintas trabajan, pero me gustaría que hablaras de todas. Y adicionalmente, yo leí un poco el reporte de la vendimia de Doña Paula 2020, y nos digas cuáles serían esas uvas que vale la pena tener en cuenta cuando veamos en una botella la cosecha 2020. Bien. Bueno, nuestro fuerte a nivel nacional, regional, provincial, y también de Doña Paula, es el Malbec. Y bueno, tenemos varios tintos que les puedo recomendar, pero de las uvas, de las variedades, tenemos principalmente Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Bonarda, Petit Verdot. Hay muy buenos vinos hoy por hoy. ¿Cuáles son las que resaltan en esta vendimia 2020 por ese calor extremo que han recibido este año? Bueno, el Malbec tenemos, nosotros tenemos distintas zonas de vitivinícolas. A ver, te cuento un poco la historia de Doña Paula. Doña Paula se funda en el 97 por capitales chilenos, el Grupo Santa Rita, no sé si has escuchado nombrar, de los vinos de Santa Rita, los vinos Carmen. Bueno, ellos compran y fundan la bodega en Ugarteche, en Luján de Cuyo, que es la cuna del Malbec, en el 97. Después, entre el 2005 y el 2007, adquieren dos viñedos más, tres viñedos más en el Valle de Uco. Que hoy por hoy, te diría que no hay un enólogo que no se pelee por elaborar uva del Valle de Uco. Es como, en la zona top, los vinos de alta gama están todos en esa zona, así que tenemos el privilegio de tener viñedos en tres regiones del Valle de Uco. Y todos los vinos de Doña Paula se hacen a partir de uvas propias, o sea, nosotros no compramos uvas, no tenemos, no elaboramos de tercero, nos abastamos 100% de nuestros viñedos. Así que ese es un poco de, es nuestro principal, uno de nuestros principales pilares, te diría yo, poder trabajar con nuestros viñedos. Eso hace que nosotros tengamos estas variedades, te podría hablar largo y tendido del tema del viñedo y del terroir y de las zonas vitivinícolas, pero para que te des una idea, nuestro grupo de ingenieros lleva años haciendo investigación y desarrollando calicatas y viendo cuál es el mejor suelo, primero entender el tipo de suelo que teníamos, porque dentro del viñedo hay distintos tipos de suelo, y dentro de esas calicatas entender qué variedad se expresaba de mejor manera, entonces algunos viñedos, algunas uvas que ya existían en el viñedo se mantuvieron y otras se fueron replantando en función de saber que había una variedad que se desarrollaba mejor que otra, y en los últimos viñedos se hizo primero el estudio de suelo y en función a ese resultado se plantaron las distintas variedades. Así que hay un trabajo importante en el campo. ¿Y qué edad promedio tenemos en esos viñedos? Bueno, en el de Luján, que ya existían viñedos cuando se compró la bodega, los viñedos más viejos son del 69, no es mucho lo que hay, pero es del 69, y el resto te diría que tiene aproximadamente 20 años, menos de 20 años. Bastante jóvenes. Son viñedos relativamente jóvenes, sí, sí, y seguimos plantando, seguimos investigando, seguimos sumando viñedos en la misma zona, pero seguimos sumando viñedos. Así que, bueno, ese es un área muy importante en poder ir aprendiendo. Un poco sobre las diferentes líneas. Estamos hablando de los Cardos, State, cuéntanos más sobre las líneas. Bueno, en Doña Paula nosotros tenemos, tengo entendido que en Guatemala se conocen mucho los Cardos y la línea State. Los Cardos es nuestro entry level. Tengo acá una botecita para el que no lo conoce, acá tenemos nuestro vino Los Cardos. Es nuestra línea joven, nuestra línea fresca, frutada. Tenemos varietales tintos, Malbec, Cabernet Sauvignon, tenemos un Blen, que está formado por cuatro variedades, Malbec, Cabernet, Siray, Tanat. Y en los blancos tenemos Sauvignon Blanc y Chardonnay. Los Cardos es, como te decías, una línea joven, es una línea bien, bien frutada, expresa el varietal de una manera muy simple, pero elegante. Y los Cardos, no sé si conocés la planta de los Cardos, la flor. No, pero es la que se refleja en la etiqueta, no en persona. Es la que se refleja, correcto. Bueno, es mucho más beta que lo que se ve en la etiqueta. Es una planta autóctona, que para nosotros, nosotros decimos que es una buena señal. Y sabe haber mucho de estas plantas en el viñedo, entonces decimos que si encontramos un Cardo en el viñedo, es una buena señal de que esa plantación es muy buena. Así que eso es el significado de los Cardos. Y después tenemos otra línea, que creo que también la tienen ustedes, que es también la línea fresca y frutada de Dona Paula, que se llama Paula. Sí, está uno, hay uno de esa línea. Bien, Paula tiene más o menos el mismo, exacto, está el Rosé también. Es el mismo concepto de línea joven, está orientada a la figura femenina. Paula es un vino que es una línea que hace honor a, no sé cómo decirlo, a la mujer, a la figura femenina. No es que sea un vino para mujeres, sino que resalta el empoderamiento de la mujer, se llama Paula por Doña Paula, justamente, pero como es una onda joven el Dona... Así que está Paula, no sé si conocen, si conocés la historia de Doña Paula, ¿por qué se llama Doña Paula? No, por favor, por favor, no los cuentas. Bueno, bueno, mira, el tema de Doña Paula es así, es una mujer, una heroína, de la época de la gesta sanmartiniana, una hacendada de mucho dinero, que ya siendo viuda, ella escondió al ejército de los Andes, lo resguardó, lo escondió, venían de perder una batalla en Chile, y los curó, les dio más caballos, más armas, más alimentos, para que pudieran seguir con la gesta sanmartiniana, así que se la considera una heroína, porque en Estancia, donde hoy por hoy está la bodega Santa Rita, ella albergó, escondió al ejército, así que, bueno, un poco cuando se compró la bodega, había que buscar algo que hiciera el nexo entre Chile y Argentina, y la verdad es que la historia de Doña Paula creo que vino como anillo al dedo. Excelente, gracias por esa historia. Así que, bueno, un poco la línea Paula hace mención a eso. Y, bueno, después tenemos la línea State, en la línea State te muestro, para que vean la etiqueta, cómo es, acá tenemos la línea State, este es un Malbec Sirá, pero bueno, tenemos Malbec, tenemos Cabernet, tenemos el Malbec Sirá, tenemos Blend, el Blue Edition y el Black Edition, no sé si los has escuchado nombrar. Black Edition está aquí. Bien. De los blancos, siempre el Sauvignon en blanco, es el referente de Doña Paula. Y Chardonnay, tenemos Riesling también. La línea State es una línea reserva, vino ya de crianza, lo que hacemos con esta línea es, bueno, por un lado ya, diferenciar un poco el tema de los viñedos, o sea, la línea Los Cardos era todo de Luján, mientras que la línea State tenemos varietales que son del Valle de Uco y varietales que se dan mejor en Luján. Entonces, por ejemplo, el Malbec, vas a ver que es del Valle de Uco, es de las fincas, de los dos viñedos que tenemos en el Valle de Uco. Mientras que el Cabernet Sauvignon es de Luján, se da mejor en Luján, en nuestra finca de Luján. ¿Qué más tenemos? Bueno, el Sauvignon Blanc, el Chardonnay y el Riesling son de Guantallari, del Valle de Uco. Que es una zona muy valorada. Sí, totalmente, totalmente, y bueno, nosotros tenemos un viñedo que está, para que te des una idea, Mendoza, el centro de Mendoza, la ciudad de Mendoza, está a 700 metros sobre el nivel del mar. En la medida que vas yendo hacia el sur y hacia la montaña, los viñedos más altos están a 1.500 metros. Y nosotros, el viñedo de Guantallari está a 1.350 metros sobre el nivel del mar. Que es muy importante la altura para el Malbec. Es realmente alto, es realmente alto, sí. Te comentaba en los blancos, es muy bueno el Riesling que sale de ese viñedo, porque la altura y el frío le vienen espectacular a esa variedad. Para el caso del Malbec, nosotros lo que hemos notado, tenemos Malbec en todos los viñedos. Lo que notamos es que, a medida que vas, a ver, no es por un hecho de estar más alto, es cómo influye la temperatura a esa altura, ¿sí? Entonces, tenemos en Luján, que estamos a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar, tenemos, no, no tenemos en Salta, estoy leyendo. No tenemos viñedo en Salta. Gracias, gracias. En Luján tenemos un clima no tan frío, estamos a 1.000 metros sobre el nivel del mar, los taninos de los vinos son más redondos, más suaves, entonces, por eso son vinos que se pueden tomar más rápido, que no necesitan ese año de tomar esos taninos. Mientras que, en la medida que te vas yendo hacia el Valle de Uco, lo que vas logrando es tener taninos más firmes, más fuertes, que necesitan de ese añejamiento, tanto en, puede ser madera, puede ser en botella, puede ser, o sea, pero necesitas tiempo más para poder tomarse esos vinos. Es un reposo. Y el Malbec particularmente va desarrollando distintos aromas. Si tomás un vino de un Malbec de Luján, vas a sentir notas más bien a ciruela, a frutas rojas, algo de mermelada, notas más bien herbales, muchas hierbas, mientras que en la medida que te vas yendo al Valle de Uco, empiezan a aparecer frutas más negras, empezás a sentir notas más minerales, los vinos son más cerrados, tenés que esperar para que, para degustarlos hay que abrirlos y esperarlos un ratito. Bueno, un mismo varietal plantado en dos zonas totalmente, no están tan lejos, pero con conceptos distintos, es como si tomaras dos vinos distintos. ¿Sí? No te podría decir si es uno mejor que el de consumidor, depende de lo que buscas, depende de la ocasión, pero sí, todos quieren un vino del Valle de Uco, de Hualtasarí, por ejemplo. Sí, son perfiles diferentes y cada uno va a encajar muy bien de acuerdo a la comida, a la ocasión de consumo, a lo que quiera experimentar o vivir la persona que lo quiera probar. Exacto. Bueno, y después de la, bueno, la línea State te contaba que tenemos, bueno, esos vinos ya sí tienen, ya tienen más concentración, como te contaba, algunos son de Luján y otros son del Valle de Uco, pero ya requieren esa crianza que te contaba, entonces en el caso de los tintos, pasan 10, 12 meses en barrica, barrica, nosotros usamos barrica de roble, y bueno, en el caso del Sauvignon Blanc, el añejamiento, o sea, pasa, es un vino que sí sale durante el año y es un vino fresco, no tiene añejamiento, pero es un vino con mucho volumen en boca, a diferencia de los cardos, te diría que Sauvignon Blanc es un vino más bien tropez, que si te vas al Sauvignon State, ya empieza a aparecer notas más a pomelo, notas arruda, más salvaje, y tiene mucho más volumen en boca, entonces ahí tenés como esas diferencias entre las dos líneas. Bueno, el Riesling es particularmente un vino que se puede añejar y que funciona mucho mejor con el tiempo, porque empiezan a aparecer, al principio tiene como notas a miel, a caramelo, a flores, pero con el tiempo, ya sea en tanque como en la botella, empiezan a aparecer esas notas petroladas tan características, entonces un Riesling añejado, la gente busca un añito más que un añada fresca. Bueno, es igual, también hay ocasiones en que la gente quiere un Riesling fresco, y hay otras ocasiones en que quiere algo más evolucionado, y que salgan esas notas de petróleo, de carburos en narices. Bueno, fresco es, porque te voy a decir que por la región tiene una acidez natural muy elevada, oscura, pero a su vez es un vino con alto potencial para añejar. Entonces, tenés como las dos cosas ahí. Es muy interesante, la verdad es que a mí me gusta mucho, y va muy bien para maridar con pescados, con mariscos, con comida elaborada con hongos, así que bueno, ahí hay otro rubro para después descubrir el tema de la comida. Y en la siguiente línea ¿cuál sería? Después tenemos los blends de altura, que yo creo que ustedes tienen el 1100, ¿puede ser? Sí, correcto, el 1100, es correcto, es el que está aquí. Acá, dame un segundo, acá vuelvo. Este es el que tienen ustedes, el 1100, ¿sí? Bueno, esto, los blends de altura, tengo, mirad, acá tengo otro, ¿sí? 969, y me está faltando uno que no tengo en mi casa, que es el 1350, que particularmente es el que a mí más me gusta, entonces se me acaba antes de... Por eso es que no tienes ni vacía. No tengo ni vacía. Bueno, esta línea... De hecho, leí una entrevista leí una entrevista que leí una entrevista donde te preguntaron qué vino llevarías a una isla desierta y dijiste que es el 1350. ¿El 1350? Bueno, sí, viste que soy consistente. Exacto. son trivarietales, son blends, son de variedades que elegimos de cada viñedo de los que tenemos. Entonces, en el 969, por ejemplo, el 969 es de del viñedo donde está la bodega en Luján y 969 es el promedio de altura de los tres cuarteles que tenemos las tres variedades. Este es un blend que es Betis, Verdo, Bonarda y Malbec. Entonces, nos pusimos a mitad de los cuarteles y nos la número y ese fue el... los metros sobre el nivel del mar que le pusimos a la línea. Después tenemos el 1500 que es el que tienen ustedes que es el Valle de Bucó específicamente del Cepillo y este es un vino que está... tiene Malbec, Syrah y Casabignon y después tenemos bueno, el 1350 que es de Hualtallari de nuestra finca de Alubia la que está más alta que tiene Cabernet Frank, Malbec y Casabecchia. A mí me gusta particularmente porque me gusta el Cabernet Frank, no es porque sea el mejor de los tres. Tengo gente distintamente uno u otro. Bueno, Cabernet Frank siempre se asocia con vinos elegantes en Argentina. Ahora, esa uva que acabas de mencionar, Casabecchia, si es confieso que es la primera que la escucho para un vino argentino. Cuéntanos un poco más de esa uva. Bueno, te cuento. Nosotros, aparte de estudiar el terroir y de tener estudios de suelo, también tenemos muchas variedades plantadas en Doña Paula y yo creo que son, ya perdí la cuenta, pero creo que son más de 25 variedades que hay plantadas en nuestros viñedos y entre ellas está este Casabecchia que es una variedad italiana de la zona de la campaña cerca de Sicilia que lo que yo también me fui a estudiar porque no la conocía cuando te dije ¿qué? ¿qué cosa? ¿Casaqué? Y bueno, es una variedad que allá no tiene mucha repercusión, de hecho, no encontré vinos solo que tales de Casabecchia siempre es una variedad como que va a corte pero acá en nuestra finca hemos elaborado la verdad que es una variedad muy rara es una variedad muy tánica sumamente tánica de hecho está en un 5% en el corte que es el que le da la estructura en boca pero si la probás sola tiene unas notas te diría a pomelo a cítricos que no lo esperás en un tinto sí es muy rara es muy a hierbas tiene muchas notas de hierbas también es una variedad muy rara y estos tres vinos de esta línea si van a tener esos varietales año con año se corta no te escuché la pregunta te preguntaba que si en esta línea de altura me escuchaste creo que te entiendo no te escuché pero creo que te entendí que si usamos siempre las mismas variedades me decías correcto bien mirá en realidad con el sistema en realidad si hasta ahora venimos usando las mismas variedades en el en el 1100 en este viñedo que fue el primero que surgió este blend son estas tres variedades de tintas o sea son estas tres no podemos hacer más si podríamos cambiar el porcentaje de cada uno pero este representa el viñedo en este otro en este otro originalmente era el único este fue el tercero que salió no sé si yo me escucho si me escuchas bien fue el último que salió el de Luján y este es distinta la elaboración aparte de las variedades ser distintas es distinta la elaboración lo que hacemos en la bodega el 1350 y el 1100 nosotros lo elaboramos como método tradicional pasa un tiempo por barrica 16 meses por barrica pero este otro lo que nosotros hacemos es primero que sale un año es un vino del año porque las variedades si bien son este empezó este sí cambió las variedades este originalmente era Petit, Verdo, Bonarda y Tanata que después lo cambiamos por Malbec entonces sí se podría cambiar esa es la respuesta pero este estas tres variedades las fermentamos por separado en los huevos de cemento ¿sí? aquí los tengo para mostrártelos ahí están perfecto bueno los los fermentamos en esos huevos de cemento y después una vez que hacemos el corte lo añejamos de vuelta unos tres cuatro meses en esos mismos huevos y van a la botella que pasa muy concentrados con mucha estructura muy aromáticos pero que como te decía es de Luján de Cuyo que tiene de por sí esos taninos muy sedosos entonces no necesita pasar por madera y el huevo lo que estuvimos lo que descubrimos obviamente porque eso era como todo muy nuevo lo que descubrimos era que le potenciaba toda la parte mineral lo hacía un vino mucho más atractivo así que es un vino que podría estar en Guatemala entonces esa mineralidad que aporta el huevo de concreto la ayuda ¿me escuchas? no te escuché la pregunta que ayuda el huevo en la etapa de fermentación y en la etapa de guarda sí en los dos procesos los dos procesos de hecho este año estamos usando uno de los huevos que tenemos para blanco vamos a ver que surge de esta fermentación pero también lo estamos usando para dos ¿y luego de esta línea de altura ¿qué otra le sigue? bueno después tenemos en la línea mira te voy a mostrar tengo acá bueno antes que este te voy a mostrar este otro que este puede ser que lo tengan es un espumante el Zabash sí aquí lo tenemos bien el Zabash es un un espumante 100% de Sauvignon Blanc método Charmat y bueno Zabash Blanc en francés salvaje blanco así que este es un un espumante para nosotros a nosotros nos representa como como miembros de Doña Paula porque surgió no surgió como como una imposición hay que hacer tal vino o hay que hacer una línea y sobre eso trabajarla surgió como un bueno invitamos a todos los los trabajadores de la bodega que que surjan ideas que que armen un proyecto y si si es válido lo le damos para adelante este y bueno en uno de esos grupos el jefe de producción de la línea de producción Gabriel se le ocurrió que que éramos una de las pocas bodegas que no teníamos espumante y que por qué no hacerlo con nuestra variedad blanca emblema que era el soignón así que fue un producto de innovación que surgió de trabajadores entonces nosotros le tenemos un cariño especial ¿y desde cuándo se produce? ¿cuánto producimos? no ¿desde cuándo se produce? ¿desde cuándo se produce el espumoso? yo me escucho ¿estó bien? tú te escuchas bien ¿desde cuándo se produce este espumoso? ah ok creo que este surgió en el 2010 por primera vez sí del 2013 bueno te cuento el próximo si no se escucha vos me haces seña y me parás sí te escucha bien nuestro nuestro vino ícono es el Selección de Bodega Malbec este vino es de Hualtallari del Valle Duco de Hualtallari y este vino así como tenemos vinos que son producto de innovación como como el Savash como hola Martín como el 969 que está fermentado en el huevo bueno tenemos un de innovaciones más también tenemos nuestro vino tradicional histórico que es el Selección de Bodega este vino surgió desde la primer cosecha de Ana Paula la primer cosecha que salió a la venta en el año 99 y hasta el día de la compañía originalmente en el año 99 teníamos solo el viñedo de Luján o sea que era 100% Luján el vino en la medida que fuimos adquiriendo los otros viñedos empezó a ser un blend de Malbecs o sea los mejores Malbecs de los tres viñedos que teníamos del Valle Duco y de Luján y ya en el 2015 en el 2015 ya cambiamos a solo Hualtayarí pero fue un proceso de los dos años anteriores de que no tuvimos buenas cosechas por un tema de heladas después por un tema de que la calidad de la uva no lo ameritaba y terminó siendo un 85% de Hualtayarí y ya el año siguiente bueno a ver si el vino está rico gusta cuál es la necesidad de mezclar los tres viñedos si tenemos uva suficiente de Hualtayarí para hacer este vino así que desde el 2015 solo Hualtayarí y bueno nos sigue acompañando este vino tiene casi 20 meses en barrica de roble francés el 50% es barrica nueva y bueno es un vino complejo diría tiene notas muy interesantes de frutas rojas frutas negras tiene la violeta característica de esa zona tiene algunas notitas especiadas también bueno el añejamiento en madera le da una una boca muy compleja y es un vino yo te lo definiría dentro de toda la gama como el vino el vino elegante o sea acá tenés la elegancia tenés nuestro vino innovador tenés nuestro vino fresco pero este es nuestro vino elegante un vino elegante top y a la vez moderno exacto sí cuéntanos qué novedades o qué sorpresas tienen el futuro en la bodega ya me mencionaste algo de blanco fermentado en huevos qué otras novedades hay en el futuro para la bodega bueno ay no sé si me van a retar no sé si lo tenía que decir todavía tienes que ver si puedes decirlo también consultame a mí a ver te va a aparecer por ahí el comentario bueno tenemos una línea que estamos por lanzar no voy a decir el nombre por las dudas para que no no me reten tenemos una línea que va a estar por sobre la línea de los blend de altura y por debajo del selección va a estar entre medio y lo que tenemos son varietales de Hualtazari me quiero cuidar en lo que digo cuidar midiendo las palabras sí tal cual vamos a tener vamos a lanzar un chardonnay que es este chardonnay que te comentaba que es un chardonnay que fermentamos nosotros lo que hacemos con el chardonnay la gama lo fermentamos en barrica y después de varios años queríamos hacer un chardonnay que estuviera a la altura del Malbec selección de bodega en esa categoría y no nos terminaba de convencer la verdad que lo probamos y no sé algo le faltaba lo movíamos lo desborrábamos le agregábamos esto no nos cerramos y en una de esas charlas que tuvimos se nos ocurrió añejarlo en el huevo de cemento entonces le dimos siete meses de añejamiento en el huevo y la verdad es que cambió totalmente el perfil del vino a ver en la barrica era un vino muy complejo tenía mucha nariz tenía mucha complejidad pero estaba como chato o sea era como le faltaba algo y no era acidez pero era como que le faltaba algo y la verdad que en el huevo se produjo el equilibrio se armonizó el corte no sé si es porque le dio un ambiente más reductivo que en la barrica tenía todo lo contrario pero quedó un vino espectacular y bueno después de varias idas y vueltas lo pusimos en una botella estamos pronto a lanzarlos este ese es el Chardonnay y después también hicimos lo mismo con un Riesling pero el Chardonnay 2018 es año 2018 el Riesling es 2019 no pasó por el huevo el Riesling el Riesling solamente fermentó una parte en tanque de acero inoxidable y otra parte en barrica como para tener unas notas más frescas lo que te contaba recién de las notas frescas por un lado y la acidez propia del lugar y el añejamiento de un vino complejo en la barrica y en los tintos tenemos el Malbec obvio Malbec de Hualtallari con toda su expresión y un Cabernet Franc que parte de ese Cabernet Franc es el que forma parte hoy del 1350 pero este es un varietal puro la idea de esta línea son varietales de Hualtallari pero además tratando de expresar su máxima expresión del viñedo o de su terroir pero sin tanta intervención tecnológica entonces en la bodega por ejemplo nosotros es una elaboración simple normal con de mínima intervención y además pasan son añejados pero en barrica usada como para que no le aporte no queremos el aporte de madera si queremos la oxigenación en el caso de los tintos propio de la barrica pero no que la madera no invada queremos probar un malvé puro de Hualtallari un Cabernet toda su expresión de Hualtallari bueno espero que se lance pronto porque estoy ahí con no puedo mostrar etiqueta no puedo mostrar nombre pronto se va a develar ese misterio si ojalá que sean en estos meses si tal cual espero que no se reten por develar esos secretos lo hemos lo hemos mostrado con Martín que ahí está por ahí enganchado que es el ingeniero lo hemos mostrado a varios periodistas y se están aguantando están esperando que le digamos ya lo pueden mostrar ya pueden hablar sobre el vino porque no tienen el comentario lo han probado pero no lo pueden expresar entonces están igual que nosotros muy bien Andrea gracias por tu tiempo gracias por compartirnos la historia de doña Paula y los diferentes vinos que la conforman no por favor nos visites aquí en Guatemala ojalá ojalá gracias a usted por la invitación gracias a vos quería comentarte que si el que quiera conocer los vinos no sé si todavía siguen con la ley seca ya no ya se acabó ya la levantaron bien pueden ir pueden ir a las tiendas de corchos que es donde nosotros tenemos nuestros vinos o a Walmart y ahí pueden conseguir todos los vinos de los que estuve hablando y algunos otros también quizás que estén muy bien Adiós Andrea gracias Adiós chao chao un gusto gracias Gracias.